Tragica última hora e informe forense de Álvaro Prieto confirma las peores sospechas de su muerte y una cámara de seguridad en Sevilla Santa Justa. Bueno, última hora una cámara de seguridad grabó a Álvaro Prieto subido al techo del tren junto al que apareció su cadáver y ahora las incógnitas cada vez son más. ¿Por qué tardan cuatro días en ver y en visionar las cámaras muy próximas a la sala de talleres de la estación de trenes de Sevilla Santa Justa? ¿Por qué la policía no acude con anterioridad a revisar esta zona que previamente había sido visionada por la UME la noche anterior? Desde luego que aquí hay muchísimas incógnitas, pero solo una certeza. Álvaro Prieto falleció debido a la electrocución de la catenaria a la que se sujeta. Esto es una primicia dada por varios medios de comunicación. Fue captado por las cámaras de una gasolinera subido en el techo del tren y bueno, parece ser que minutos antes de su muerte las cámaras lo graban saltando al techo del tren. Finalmente se coge con la mano a la catenaria y la descarga eléctrica es tan grande que cae desplomado entre los dos vagones. Esta sería la principal hipótesis y la que la policía baraja. De hecho, ayer, esto es una última hora, ayer en la noche la propia policía hizo trabajo de investigación midiendo y fotografiando incluso la escena donde esto sucede. Fijaos la imagen, esto es de ayer por la noche. Acuden directamente para intentar resolver un fallecimiento que se ha tirado cuatro días sin resolver principalmente por, yo creo, porque estaban de fiesta, no hay más. O sea, yo creo que todo el puente no ha habido efectivos suficientes o algo ha sucedido porque primero, no han mirado en este lugar, segundo, no han revisado todas las cámaras de seguridad próximas a esta zona y tercero, el cadáver ha tenido que ser descubierto precisamente por un periodista. Yo creo que es evidente que la familia debe de estar, aparte de destrozada y enfadada por lo que ha sucedido, deben de estar muy indignados con la manera en la que esto se ha hecho público, con la manera en la que se encuentra el cuerpo de su hijo. Nadie debe de estar en una situación así. Yo creo que solamente los padres pueden sentir eso, alguien que haya perdido un hijo en estas circunstancias tan duras y, sobre todo, qué fuerte y qué grave que esto se haya resuelto de la manera en la que se ha resuelto y, sobre todo, con una televisión española dando el cante día tras día. Ya sabemos que va a haber ceses dentro de la cadena pública, no me extraña, ceses va a tener que haber y, sobre todo, aquí se van a depurar responsabilidades, tanto aquí como en Adif, en Renfe. Yo creo que el comunicado de ayer es un poco para quitarse algo de lo alto que a ellos no les ha gustado. Fijaos las imágenes de anoche. Yo creo que la policía en general, al ver que el cuerpo ni siquiera lo han descubierto a ellos, en este caso tendrán un remordimiento de conciencia importante porque, evidentemente, algo no se ha hecho bien en esta investigación. No hace falta ser un lumbreras para saber que esto no está bien hecho. ¿Qué deciros? Pues, qué deciros que realmente este fallecimiento yo creo que es causa de unas malas decisiones. Son malas decisiones tomadas en un momento erróneo. Estar en el lugar erróneo y en el momento erróneo creo que es el principal problema que tuvo Álvaro, que, por cierto, me extraña muchísimo porque dentro del testimonio que plantea Renfe y los trabajadores de Renfe, ahora ha cambiado drásticamente el testimonio. El motivo, atentos, el otro día decían que se le expulsa en dos ocasiones del vagón del tren en el que él quería subir. En ningún momento se habla de que le prestan ayuda hasta que, atentos, de repente aparece el cuerpo. Ahí la versión de los propios trabajadores de Renfe emitida en televisión cambia drásticamente. Ya no se le echa del vagón sino que se le invita a marcharse y ya no se le deja tirado como un perro sin ayuda. Ahora, si se le muestra ayuda, se le dice que si quiere llamar a sus padres o que si quiere un cargador pero que a él lo rechaza y se va corriendo. Y ahora todas estas imágenes que están filtrándose de que supuestamente hay un vídeo que se ve en lo alto del tren, del vagón, que finalmente cae desplomado porque sujeta la catenaria que tiene una electricidad tremenda de 3.500 voltios y, bueno, no sé qué os parece, una cámara de televisión localiza entre dos vagones el cadáver. Creo que es principalmente por lo que la familia está indignada porque lo hayan encontrado en la televisión y no solamente porque lo hayan encontrado por televisión sino encima ha sido porque el tren estaba andando con su hijo allí. Entonces, bueno, esto es algo tremendo, yo no sé, esto serán las primeras investigaciones evidentemente va a tener que investigar muchísimo más, yo creo que este caso no se puede quedar aquí sobre todo qué sucedió anteriormente, por qué tenía tanta prisa en entrar ahí y sobre todo el porqué de las malas decisiones de un chico con 18 años. Ya veremos a ver qué sucede con todo esto, pero ya os digo que por el momento la familia está esperando las pruebas definitivas de la autopsia y en el momento que salgan las pruebas de la autopsia va a denunciar a la policía, a Televisión Española y a Renfe, o sea, que ojito a la que se viene y me consta que van a ir con todo, o sea, que no me quiero ni imaginar a esos padres como deben de estar. Esta es la última hora y, bueno, no sé qué deciros yo desde aquí mandar mis condolencias a la familia y sobre todo que se esclarezca con justicia y que se haga justicia con un caso que, bueno, hemos pasado de buscarlo con una esperanza tremenda de que estuviera vivo a encontrarnos esto y, bueno, yo creo que esto es lo peor que te puede pasar en la vida. Esta es la última hora y os iremos informando con más novedades del caso.